¡A comer! Voy a hacer un postre de ricota y frutilla. Para eso vas a utilizar una naranja y vas a necesitar el jugo y la ralladura de la cáscara. Vamos a comenzar procesando medio kilo de ricota con el jugo de naranja. La ralladura. Y vamos a agregar 200 gramos de azúcar. Condimento misterioso. Y ahora yo compré 3 cuartos kilos de frutillas. Separé algunas para decorar las copas. Y después corté en trozos pequeños todo el resto y los separe en dos partes. Vamos a utilizar la mitad de lo que separe. Vamos a ir agregándolo, vamos a ir procesando y lo vamos a ir agregando. Voy a agregar la frutilla que falta. Y ya está. Una vez que quedó bien homogéneo lo vamos a mezclar en un bol con el resto de las frutillas. Ahora mezclamos las frutillas. Y ya podemos armar las copas. Ponés la preparación en copas, le agregás las frutillas que habíamos separado y las llevas a la heladera durante una hora. Después ya las puedes disfrutar. rey.com Gracias por ver el video